Música 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 Kurabankurewa! Chancho Roboto Dezo! ¡Granos un ponserete que te ocurra! un tráiler del juego donde muestra la música, los gráficos y un poco la historia. Se trata de un personaje raro, que es un niño nerd, genio, científico loco, y hace artefactos y... no sé, hace cosas científicas, donde uno crea diferentes formas de pasar puzzles o escenarios con plataforma, con tres herramientas, una que es para cortar, otra que es para tirar el poete y otra que es para tirar la cuerda, para mover objetos con la cuerda. Y estos tres elementos, solamente estos tres elementos, dan una infinidad de soluciones de puzzle y creación de puzzles que hacen... que renuevan este modo de juego que es plataforma y puzzle. Deberían aprender de ellos. Vamos al gameplay. Bueno, como se ve en el tráiler, se trata de un niño científico loco, otra vez, que tiene un abuelo, y el niño quiere lograr recuperar un objeto que es del abuelo, que son sus calzoncillos... y son mágicos... Pero bueno, no importa, es un juego y es muy bueno. Lo que es concepto gráfico del juego es muy original, similar a Borderlands, pero aún así sigue siendo original. Tiene mucho más trabajo manual, por decirlo así, por ejemplo, en los títulos, en las tipografías que salen en el escenario, en las texturas de los personajes, en las texturas de los ambientes, se nota el trazo manual y combinando con ese 3D le da un tol especial bien bueno, que me gusta a mí, por ser diseñador gráfico, me gusta ese trabajo que tiene. Y su gameplay es bien simple, en realidad, porque, bueno, el personaje solamente salta y puede empujar objetos, y tiene que ocupar sus herramientas, que son para cortar, jalar objetos y empujar objetos. Pero, combinar esos 3 elementos... en un escenario grande, con elementos grandes, que, en realidad, dan para muchas posibilidades. Los elementos de opciones gráficas, en realidad, es bien simple, y eso, en realidad, ayuda harto. De hecho, puedes ocuparlo con control, para la gente que le gusta usar los gamepads. Ahí uno colecciona... hay coleccionables que son simples, hay otros que son cassettes, donde uno puede después escuchar las canciones que colecciona, y hay un botón para ir cambiando de tema mientras juega. Bueno, como la mayoría de los demos, aquí te enseñan cómo jugar, cómo usar las herramientas, cómo moverte con las herramientas en el escenario, usando las cosas que mueves. Uno, después de terminarlo, puede volver a abrir el juego y hacerlo de otra manera, probar qué otras maneras pueden ser posibles de pasar, qué se puede cortar, dónde uno puede llegar, usando las herramientas que tiene. Y, en realidad, bueno, creo que no son todas las herramientas, no estoy seguro. Ojalá que hayan más herramientas en el juego completo, sería genial. Los diferentes tipos de escenarios en el juego completo son muy buenos. Estuve viendo otras imágenes del juego en Steam y hay cosas súper originales. Por ejemplo, estuve en una parte usando el cohete, tratando de volar, ver si me muero por caída, pero era un poco difícil. Y la física del juego también es como realista. Por ejemplo, si uno corta un objeto y cae, suena el efecto de sonido, más la tipografía. Pero si el objeto es más grande y cae, tiembla el escenario y la tipografía que sale es más grande todavía. Como que se siente el realismo de la física, por decirlo así. Y la solución de los mapas también tiene como un camino obvio y un camino... Uno puede elegir, en realidad, cómo hacerlo, cómo solucionarlo. Por ejemplo, en la última parte, la roca se ve que tiene un diferente color en vertical. Es como una guía del camino fácil. Que es bueno, es bueno. Igual es intuitivo, se entiende al tiro. Pero uno en realidad puede solucionarlo como uno quiera. Y eso es lo bueno de este tipo de puzzle. No es lineal en la solución. Eso es como lo bueno que tiene este juego. Que cambia la forma de pensar un juego de puzzles. Que no sea lineal en la solución. Que no tenga una solución. Bueno, el juego en Steam está bien barato. 10 dólares. Son 5.000, 6.000 pesos. Chileno. Y tiene, de hecho, un pack que es con el pack de soundtrack. Que para los coleccionistas de música de gamer. Es un buen elemento. Hay varios juegos, de hecho, indie que ofrecen el pack con soundtrack. Los requisitos del juego también no son los más altos. Así que es bueno para gente que no tenga un super PC. Y demuestra que no es necesario tener un super PC para jugar juegos de buena calidad. Bueno, es un juego de un jugador. También incluso tiene logros por Steam para poder jugar. Y tratar de terminar el juego con todos los logros. Son más de 50. Y bueno, eso sería el capítulo de hoy. Ojalá que les haya gustado. Y le echen un gritazo a este juego. Porque está bien, está bien entretenido. Y como siempre, dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal si quieren. O al Facebook para más noticias. Gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!